Me metí una juma que así no me acuerdo porque creo que borré en casa Empecé en un mundo, amanecí con otra y que estuve con más de tres Yo no quiero a una, yo la quiero a todas, que me busquen novia pa' que Un borracho y loco siempre me equivoco, en mi nube ya me choqué Pido una cerveza pa' matar la seca y también pa' matar la seca Me dicen los viejos que me dan consejos y que me enamore otra vez Me presentan chamas pero no es el drama y por eso donde no sé Yo sigo con esto, paseo en el bar, eso no me quiero comprometer Y un trago pa' todos los solteros que se encuentran aquí Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí En mi pana yo traigo, vamos en tu local ¿Y dónde están esas solteras que están puestas pa' mí? A estos dos, 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 tres, para calmar la ansiedad Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí Y si salen a rubia, cantinero, poca mela, ven solteros pa' mí Y mi pana me dicen pa' beber otra vez Y no es culpa mía, con la que ando ahora, no es la misma que andaba ayer Que si gasto plata, que si no la gasto, no me meto en la vida y nada Si me tiro una, si me tiro cuatro, siempre estoy listo pa' el demás A dos rougas sí que no perdono una y no paro porque te ganas Me acabas pariendo, yo sigo bebiendo y los chimpas A chigar su madre y un trago pa' todos los solteros Que se encuentran aquí, esos que no nos regalizan Y si salen a rumbear, patinero, bocadero, la del soltero feliz, en mi mano y otra vez nos vamos a toda casa. Y donde están esas solteras que están puestas pa' mí, para calmar la ansiedad. Y el tarro en esa ruta, yo no me quiero ir, en mi venta y en la cara no me costó un cerveza. Y eso de amor, ¿y qué es para qué? Y eso de amor, ¿y qué es para qué? Y ahora que yo comunico, no me interesa, yo me interesa. Hay tan solteros que tú crees, sin compromiso, la cual pasada, el amor me acaba llamándole, sé que con su pueblo lo siente. Todos, todos, y un trago pa' todos. Y si salen a rumbear, patinero, bocadero, bocadero, la del soltero feliz, en mi mano y otra vez nos vamos a toda casa. ¿A dónde? Oye, Edwin López. Su linda Mónica. Que no se les olvide que quien está en esta graduación, con todos los hierros acaba de llegar. ¡Suscríbete al canal!